Buenas noches, una jornada que puede llegar a ser histórica. Hoy estamos disfrutando del frenético ambiente que se vive aquí en lo que es la previa del juego. Mientras esperamos que lleguen sus protagonistas, nos han comentado que esperamos algunas lluvias durante el transcurso del partido. El estadio está casi colmado y estos jugadores deberán demostrar que valió la pena venir en un día como hoy. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. De pie, señores, con ustedes el himno racional de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Arrancó el encuentro! Colombia contra Estados Unidos. ¡La juega profunda! Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Rodríguez se lleva la pelota. ¡Cuidado que puede estar! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Gol de Colombia! 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 Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Se la saca de encima. Viene con pelota dominada y la pica. Allí están despejándola. Tremendo centro. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Sánchez revienta la pelota bien lejos. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Falcao. Colombia sigue ganando con ese gol tempranero. Esto continúa 1 a 0. Se anticipa y la deja del área. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Aleja el peligro con ese despeje. El balón cruza la línea. Es lateral. Barrios. Es un pase que rompe la defensa. El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada. Exacto. Y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse. A cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. Tira un pase largo al vacío. Saque desde la banda. El otazo largo y al hueco. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Gran pase a través de la defensa. El arquero la mata lejos. Poner bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Falcao, interviene, intercepta, recupera y evita una chance arriba ahí. La pelota salió y es saque lateral. Tira al centro. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol Sigue el partido, el marcador igualado Felicitaciones por el empate muchachos Ahora van a ir por otro gol o van a dedicarse a defender este empate Falcao, la distribuye por el costado derecho La saca fuerte allá arriba La abre al sector izquierdo, buen pase Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase al vacío Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad Colombia se va al descanso con el encuentro igualado en uno Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador El partido está uno a uno Nos espera un segundo tiempo emocionante Si se habían ido durante el descanso, acomódense Porque esto ya se reanudó Abre la defensa con un pase entre líneas Pelota hacia arriba Rechaza la pelota, bien defendido Sacan el balón y respiran por el momento Pase largo el hueco Firme y atento para despejar Mina, la aleja de su área La juega bien hacia adelante Buena chance para la contra Barrios Busca un compañero Revienta el peligro y lo saca violentamente Falcao, su jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Salió y es saque lateral Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan las espaldas ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Un golazo de contraataque! Impresionante la velocidad con la que atacan Te ceden la iniciativa Te invitan a atacar Es todo parte de su estrategia Cuando perdiste la pelota ¡ZAS! Te hacen esto Te pasan por encima Tanta velocidad que no te das cuenta Hasta que los ves festejando Son devastadores Está ganando por la mínima diferencia Se la saca de encima Barrios Lo toca Clarito Es tiro libre El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada La resuelve Reventando esa pelota Cuadrado Arias La juega profunda Atención Linda pelota Viene el Arias Puede ser Atento Firme y seguro Las pelotas del arquero Falta Tiro libre Nada que discutir Falta Falta No puede hacer pie Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Está habilitado A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Falta 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 Buen despeje Estuvo rápido Atento Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Conduce pegado En la línea Puedo cantar La pelota larga Ay, ay, ay Qué pasó ahí Se está tocando la pierna Parece que anda Con alguna molestia El técnico Lo está siguiendo Atento A ver si pide el cambio Se ve que le duele bastante Ahí está Reincorporándose Al campo Va a intentar seguir Parece que fue solo el golpe No más Va por abajo Metió el disparo Cuando el remate Sale desviado Qué cerca estuvo de marcar Se ha terminado el partido Final de la fiesta del fútbol Se ha terminado el juego Atacaron y atacaron Fue una victoria Trabajada Sacrificada Sufrida Pero finalmente El festejo Es todo suyo Comenta